En convivencia con las estructuras del Partido Revolucionario Institucional, Daniela Trejo Bordier, secretaria general del Comité Municipal del PRI en Tula de Allende, recibió la estafeta que dejó el ahora precandidato a la diputación local Ismael Cadot Tapia Benítez. Daniela Trejo se comprometió y ofreció trabajar de manera incansable para lograr que en Tula se gane la diputación y combinó a los asistentes a no detener los esfuerzos por convencer al electorado que Cadot Tapia es la mejor opción. Más de un centenar de delegados priistas acudieron a despedir al que fuera presidente del Comité por más de un año, así como a desearle el éxito en la próxima campaña en la que habrá de disputarse una curul en la 62ª legislatura. El hasta entonces presidente del Comité agradeció las muestras de apoyo de la militancia y les pidió redoblar esfuerzos para hacer posible el triunfo el próximo 7 de julio, asegurándoles que esta designación lo ha comprometido más con el partido, pero sobre todo con los habitantes de los cuatro municipios que integran su distrito electoral. Estuvo presente la diputada federal suplente Alicia Grande Holguín, quien estimó al joven político a seguir defendiendo las causas a favor de la gente.